Este proyecto de ley es resultado de un largo recorrido en jornadas de deliberación que fueron iniciadas en mayo del 2017. Hicimos jornadas de deliberación en los nueve departamentos del país, con actores relevantes de cada departamento. Tuvimos desayunos de trabajo con líderes de opinión y periodistas en los nueve departamentos. Tuvimos varios talleres con autoridades y representantes de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, tanto de tierras altas como de tierras bajas. Tuvimos encuentros y recibimos valiosos insumos de las organizaciones de mujeres. Por supuesto, también nos reunimos con dirigentes y representantes y delegados de las organizaciones políticas, los partidos políticos de alcance nacional, agrupaciones ciudadanas en los departamentos. También tuvimos espacios de diálogo con jóvenes. Es decir, ha sido un proceso muy amplio, muy ambicioso de construcción participativa y deliberativa en base a un documento de ejes de debate que presentamos en mayo del año pasado. Y el resultado es este. Hoy podemos anunciar que ya tenemos este proyecto de ley de organizaciones políticas que va a ser presentado este jueves. Y esperamos que siga su trámite, el trámite correspondiente para su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por supuesto, nosotros haremos el acompañamiento correspondiente, pero sobre todo también invitamos a que este proyecto de ley, que será publicado en dos periódicos el día domingo como inserto, como separata, pueda permitir un diálogo plural y una deliberación pública e informada respecto a esta propuesta normativa, que es importante, creemos, para que las organizaciones políticas estén a tono con lo que son, más bien, las democracias en el país con arreglo a la Constitución Política del Estado. Se ha trabajado en este proyecto de ley porque la actual normativa que todavía está vigente, que es la ley de partidos políticos de 1999 del gobierno de Banzer y la ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas del año 2004 del gobierno de Mesa, están claramente desfasadas, obsoletas, respecto a lo que hoy es el diseño institucional y la definición de diferentes formas de democracia en el país. Es decir, es necesario actualizar la normativa respecto a la representación política, respecto a lo que son hoy estos vehículos fundamentales en democracia, a las organizaciones políticas, esto es partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, organizaciones de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Es decir, está respondiendo a una necesidad de actualización normativa, pero sobre todo está dependiendo, este proyecto responde a un desafío importante que tenemos como democracia en Bolivia, que es que las organizaciones políticas, que son, reitero, vehículos fundamentales para la democracia, sean ellas mismas democráticas, por lo tanto esta ley incorpora una serie de mecanismos de democracia interna, las sitúa en relación a las diferentes formas de democracia, introduce varias innovaciones respecto a su participación en procesos electorales, incluye una figura mixta de financiamiento privado, más fortalecimiento público, tiene un régimen de género muy avanzado, a tono también con lo que plantea el principio de igualdad de condiciones, equivalencia de condiciones entre mujeres y hombres en la Constitución. Entonces creemos que va a ser un aporte importante para el debate y esperamos que siga el curso normativo en la Asamblea Legislativa.